Vale, buenas a todos. Vamos a esperar a que se vaya uniendo la gente. Vale, si os importa, por favor, los que os vayáis uniendo, silenciar el micrófono. Vale, buenas a todos. No sé si me escucháis. Vamos a ir esperando un poco, unos minutos de cortesía para que se vaya uniendo la gente. Bueno, recordaros a todos que esta sesión se va a grabar y después se subirá por si no podéis atender a toda la reunión o por si hay alguien que no ha podido acceder a este link. Pues nada, va a estar subida y la subiremos después al canal o a la página web para que podáis ver toda la información. Vale, creo que ya no está nadie. Así que, bueno, nos presentamos. Soy Miguel Casanova y aquí tenemos a André y Parrella. Los dos somos los organizadores del festival, así que os vamos a comentar un poco aspectos técnicos del festival, cómo podéis uniros, cómo va a ser el funcionamiento y todo. Y después, pues unas pequeñas preguntas. A ver, que se están uniendo un par de personas más. Hola. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias. Vale, pues nada, lo primero que os vamos a comentar es que, como sabemos, la primera fase va a ser online y la segunda va a ser en Madrid, para los ocho finalistas que se clasifiquen. Como sabéis, va a ser la aplicación Teams, entonces os recomendamos a todos los participantes que os descarguéis la aplicación, sobre todo para que sea mucho más rápido todo, para las votaciones, que ahora os explicaremos cómo se van a hacer, para el acceso a las salas. Y la ventaja que contamos es que contamos con un entorno virtual. Os voy a compartir pantalla para que sepáis cómo funciona. A ver, dame un segundo. Vale. ¿Veis todo en la pantalla, no? Bien, pues desde aquí es donde vais a operar, es decir, todos vais a tener acceso a este link. Va a ser un link que ahora os daremos. Está ahora mismo un proceso de unos pequeños retoques y de unos pequeños, sobre todo de logos y de funcionamiento, para que sea un poco más fácil para todos vosotros. Pero va a ser un entorno virtual. Entonces, vosotros vais a poder mover, como veis, con la cámara y haciendo clic derecho. Os vais moviendo por el mapa. Es como Google Maps. Entonces, aquí vais a tener acceso a todas las salas de formación. Aquí van a ver los anuncios. Y os vais moviendo. Y podéis acceder por las dos puertas que hay. Entonces, vamos a meternos dentro de la sala, que es donde está la distribución de salas. Si tardo un poco en cargar, es normal. Pensad que es bastante grande este entorno. Entonces, tardo un poquito en renderizar. Pero, bueno, en teoría deberíais de entrar. Vale. Entonces, como podéis ver, este sería el salón principal, donde tenéis dividido todas las salas. Entonces, quien esté en la sala 1, pues tendrá que pinchar a la puerta y le dará directamente el link directo al canal de Teams, por donde podréis unirlo a las salas. Poco a poco os podéis mover si estáis en la sala 2 y a la 2. Si estáis en la 3, va a ir en la 3. Todo esto lo daremos con antelación en una tabla. Os lo subiremos a la página web, para que podáis todos ver en qué sala os toca. Tenemos dos salas abiertas. Entonces, en cada una de ellas podéis entrar. Y aquí tendréis el tablón de anuncio, donde iremos diciendo todo un poquito. Incluso si pincháis, si pincháis en el cartel, os sale el link de la apertura, el anuncio de los finalistas, la final. Os sale todo para que podáis verlo de manera más sencilla. No hace falta que andáis por el mapa. En caso de que queráis ir directo, pues simplemente le pincháis aquí arriba en la esquina y tendréis un resumen de todo. Pues si le dais a la sala 10, os llevará a la sala 10. Si le dais aquí, os dirá el anuncio de los finalistas. Para la final, pues también notará el link directo. Es como mucho más fácil dar a la esquina y ir más rápido. Pero si queréis ver un poco el mapa, pues entonces podéis hacerlo de manera autónoma. Para los que estáis entrando ahora, simplemente por si no habéis enterado, va a haber un entorno digital en el que podréis acceder y desde ahí vais a poder entrar a cualquier sala. Si os toca en la sala 1, entráis a la sala 1, desde ese enlace. Ahí es la página principal. Sí, bueno. A ver, sobre todo para los nuevos os comparto. Va a ser como lo que estáis viendo aquí. Vais moviendo por el mapa y podéis ir accediendo. Como resumen, aquí en la esquina tenéis donde podéis acceder a todas las cosas mucho más fácil. Pero bueno, al final, esto lleva mucho trabajo. Así que si queréis darle una vuelta, podéis hacerlo perfectamente. Y de verdad que merece mucho la pena que le echéis un ojo a sobre todo cómo está montado las salas. Arriba también hay más salas que podéis mirar. Y en fin, todo está bastante bien hecho. Lo segundo, a ver, para los nuevos, importante que os descarguéis Teams, sobre todo para agilizar un poco el proceso. Para que sea todo mucho más rápido, que no deis problemas y respetar mucho los horarios. Os subiremos los horarios en cuanto esté todo un poquito mejor de distribución y de todo. Cuando sepamos qué personas van a ir en la sala 1, qué personas van a ir en la sala 2. Así que nada, en breves, entre mañana o pasado, yo creo que os podemos ir dando un poco más de información sobre el evento. Y sobre todo es muy importante que os descarguéis Teams. Porque el año pasado, en la primera edición, ya había gente a la que le daba problemas para poder hablar. Porque vosotros el día del evento vais a estar como asistentes. Y al principio no vais a poder hablar a menos que os tengamos permiso. El problema es que entrar desde el navegador, quizás no vais a tener habilitado la opción de permitir hablar con el micrófono. Con la aplicación siempre la vais a tener activada. Entonces no debería dar problema y por eso es bastante importante y recomendable que os lo instaléis. De todas formas, el año pasado tuvimos algún problema con algún dispositivo. Entonces, en el mejor de los casos, intentar tener preparado algún otro dispositivo. O si dentro de vuestro colegio hay alguien más que esté participando, intentar no estar muy, muy lejos de ello por si necesitáis ayuda o necesitáis hacer vuestro discurso desde su ordenador en el último momento. Claro, es decir, de eso vamos a tener cierta flexibilidad. Porque entendemos que es un evento online y que pueden haber problemas. Entonces, cualquier problema que tengáis, comunicarlo con la organización. Y desde la organización buscaremos la solución más viable. Otra cosa que es bastante importante son los fondos de pantalla. Como veis, nosotros tenemos ahora mismo los dos puesto un fondo de pantalla colaborador. Y cada participante tendrá puesto el fondo de pantalla correspondiente. Entonces, Andrés, si quieres enseñarnos cómo se pone el fondo de pantalla, sobre todo para aquellos que no tengan cierto entendimiento con la aplicación de Teams, tengan más fácil para saber cómo se hace. Sí, sin problema. Puedes compartir un momento pantalla y yo os lo enseño. Vale, recuerdo que esto se está grabando, así que si alguien no puede acceder, no pasa nada, que podrán verse el vídeo después. Como podéis ver, nosotros pasaremos una imagen, que será, si no me equivoco, esta no, esta. Donde aparecerá el logo y aparecerá aquí participante. Para poder meterla, lo único que hacéis es que desde esta versión que aparecerá en Teams, pincháis a los tres botones y vais a aplicar efectos de fondo. Dentro de aplicar efectos de fondo, saldrá aquí una opción de agregar nuevo. Simplemente hacéis clic, vais aquí al escritorio, metéis una y le dais a abrir. Después de eso, al final del fondo, o sea, al final de esta sección, os van a salir las opciones que habéis añadido. Por ejemplo, yo tengo aquí esta. Simplemente pincháis y le dais a aplicar. Y en ese momento se pondrá la cámara y apareceréis con este fondo. Entonces, ¿qué queremos? Pues pasaremos este enlace, esta imagen, en vuestra versión de participante y os pediríamos que el día del evento os la intentáis poner para cuando vayáis a hablar. Sí, así como importante, recibiréis un correo al principio sobre el logo, lo tendréis en el correo para poder descargarlo y así poder aplicarlo en Teams. Otra cosa bastante importante es cómo vais a acceder a las salas. Para esto, por correo, también os vamos a enviar el enlace sobre la sala en la que estéis para que sea todo un poco más fácil. Entonces, simplemente os metí en el correo el link de la sala en el que tenéis que acceder, le pincháis o unís y ya está. Recordad que siempre tenéis que hacerla a través de la aplicación y no en el navegador para que de menos por menos. Y hay una última cosa que es bastante importante, que son las votaciones. Una vez que estéis en la sala, estaréis, supongamos, 15 por sala. Dependerá de la ronda. Pero imaginemos que estamos 15 en un determinado momento. En un determinado orden, cada persona irá haciendo su discurso. Empezará, por ejemplo, Miguel, luego iré yo, luego irá otro participante, luego otro y así hasta el último. Cuando todos hayan terminado sus discursos, os pasaremos un enlace. Un enlace con un forums que ahora os enseñaré. Y es muy importante que en los próximos cinco minutos, o en los próximos cinco minutos después de haber terminado todos vuestros discursos, pues seleccionéis los, por ejemplo, los tres primeros. Esto ya lo especificaremos el día del evento. Los tres primeros que vosotros creéis que deberían pasar a la siguiente ronda. ¿Por qué? Porque en este evento sois vosotros quienes van a ser los jueces. No vamos a estar nosotros detrás. Vosotros, los mismos participantes, dentro de la sala, vais a ver los discursos de vuestros compañeros y vais a votar a quienes creéis que deberían haber pasado a la siguiente ronda. Después recopilaremos los resultados, miraremos y especificaremos quién pasa a la siguiente ronda. En la siguiente ronda, con el siguiente tema o la siguiente pregunta, que será de un minuto más, pasará lo mismo. Volvéis a terminar todo vuestro discurso y hay unas votaciones. Pondremos un phone, tendréis opciones y tendréis que seleccionar los cuatro primeros o los tres primeros que creéis que deberían haber pasado. Yo voy a enseñar un ejemplo de este phone para que haya la menor duda posible. Claro, entender que de momento hay unos 120 participantes en el evento, más o menos, y estamos a la espera de que se unan un par más de participantes. Entonces, os distribuiremos en salas más o menos de unas 15, 16 personas y poco a poco irá pasando un porcentaje de esa sala a través de las rondas que pone en la página web. De todas maneras, en la página web tenéis esta información mucho mejor detallada. Entonces, recordad, festivalfdnicolassalmeron.blogsec y ahí tenéis toda la información relevante sobre qué porcentaje van a pasar y cómo se va a desempeñar cada sala. Aquí tenemos un ejemplo de cómo serían las votaciones. Vosotros recibiréis un phone parecido a este. Tendréis que poner primero vuestro nombre para que los moderadores de vuestra sala comprueben que sois vosotros quienes estáis votando y que solo estáis votando una vez y a continuación tendréis que elegir los X participantes que ponga. Si son 3, son 3. Si son 4, son 4. Entonces, por ejemplo, aquí vendrán los nombres de los participantes que hayan habido en vuestra sala y simplemente escogeréis los tres que vosotros creáis que deberían pasar. Por ejemplo, el 2, el 4, el 7. En el evento no vendrán con los números, vendrán directamente con los nombres para facilitar que podáis votar. Claro, es importante que no votéis a vosotros mismos. Y recordamos que esto se va a revisar. Es decir, una vez tengáis, en este caso, las votaciones, nosotros revisaremos cada participante la que ha hecho. Y en caso de que os votéis a vosotros mismos, todo vuestro voto será descalificado. Por eso es importante que no lo hagáis. Es decir, tener en cuenta que siempre tenéis que votar al resto y no a vosotros. Igual que es importante también que votáis solo a los 3 participantes o el número de participantes que ponga, que no votéis más. Sí, así como... Y ahora, para cambiar un poquito, para que tengáis un poco de formación y sepáis cómo hacer todo esto de los discursos, pues hemos contratado a la empresa Conexa, que son estudiantes de la Carlos III. En este caso, creo que os pueden ayudar mucho. Son expertos en oratoria y os pueden dar algunos tips básicos sobre comunicación. Tenemos aquí a José Antonio Casanova y a Javier Béjar. Los dos expertos en oratoria han hecho muchos tornos de debate, modelos de Naciones Unidas. Yo creo que son los ideales para que os den algunos tips para poder desempeñar el mejor papel en este festival. Por así, ¿alguna pregunta que tengáis del funcionamiento de la sala, sobre todo lo que hemos explicado, antes de pasar a la charla? Vale, si no hay ninguna pregunta, pasaremos directamente a la formación. De todas maneras, si tenéis cualquier duda, preguntarnos por correo y os responderemos lo antes posible, ¿ok? Así que nada, sin más dilación, le dejo la palabra a José Antonio Casanova y a Javier Béjar. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, antes de nada me gustaría agradecer enormemente a la organización del Festival de Discursos en Nicolás Salmerón por habernos invitado a haceros un pequeño discurso. Viene muy bien para este festival. Simplemente para daros unos tips de cosas que nos han ayudado a nosotros a lo largo de los debates, los discursos que hemos hecho, los eventos comunicativos que hemos hecho. Y bueno, voy a intentar ser breve. Si os pido que cualquier cosa que necesitéis, sin ningún problema, activáis el micro y me lo decís, porque no voy a estar muy pendiente al chat. O voy a ir diciendo todo el rato, ¿tenéis alguna pregunta? Pero si no, al final de toda la charla habrá un hueco para preguntas. Así que eso, sentido libre de preguntarme todo lo que queráis. Y sin más dilación vamos a la presentación. He preparado una, bueno, hemos preparado una pequeña guía. No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Perfectamente. Vale, genial. Bueno, lo importante no es lo que dices, sino lo que la gente entienda. Esto es una frase de Frank Luntz que, bueno, yo cambiaría un poco y diría que lo importante no es solo lo que dices, o no es únicamente lo que dices, sino lo que la gente entiende de aquello que estás diciendo. Esto va a ser, básicamente, la guía de toda la presentación. Y vamos a intentar dar unas soluciones o algunos tips para que aquellos programas que surgen entre lo que nosotros pretendemos comunicar y lo que le llega al receptor en un acto comunicativo sean mucho más fácil, ¿vale? Entonces, vamos a estructurar la presentación en tres bloques fundamentales, ¿vale? Vamos a hablar primero del discurso en sí, ¿vale? De los cómo del discurso, tal sería la primera parte, la vamos a dividir en tres, cómo construir el discurso, cómo ejecutar el discurso y cómo potenciarlo. Y luego, una parte de preguntas y los recursos que creemos que os pueden ser útiles por si os quedáis con ganas de más oratoria o de más formación oratoria para que tengáis unos recursos para ver y podáis seguir aprendiendo. Entonces, vamos sin más dilación con el primer bloque. ¿Qué hay que tener en cuenta al construir el discurso? Bueno, antes de entrar en profundidad en esto, veamos por qué hablamos de construir, ejecutar y potenciar, ¿vale? ¿Qué queremos decir con todo esto? Básicamente, cuando hacemos un discurso, pasamos tres fases, ¿vale? Por así decirlo. La primera fase es en la que lo construimos, creamos el discurso, lo escribimos o hacemos algo que nos permita tener un apoyo a la hora de transmitir el discurso y que nos permite saber qué es lo que les vamos a contar a la audiencia. Luego tenemos la parte en la que lo ejecutamos y luego hay una parte un poco subsidiaria que es todo este proceso que hemos hecho antes, cómo podemos hacerlo más efectivo, que tenga más fuerza, ¿vale? Entonces, vamos con la primera parte, que es qué hay que tener en cuenta cuando estoy construyendo el discurso, ¿vale? Cuando estoy creándolo. Bueno, básicamente hay que tener en cuenta los factores externos, la estructura del discurso y si se debe escribir o no se debe escribir el discurso. Este es un dilema que hay mucho en esto de hablar en público y lo vamos a tratar también en esta primera parte. Entonces, cuando digo que hay que tener en cuenta los factores externos, a lo que nos estamos refiriendo es cuando tú emites un acto comunicativo, sobre todo en la oratoria, hay que tener en cuenta que se la está dando alguien, se la está dando alguien que puede tener una edad determinada, unos intereses determinados, puede existir riesgo en esta audiencia. Entonces, a lo que nos referimos cuando decimos, bueno, antes del acto comunicativo, cuando está ahí construyendo el discurso, tenéis que tener en cuenta los factores externos. Bueno, a lo que nos estamos refiriendo es, ojo, tenéis que mirar quién es la audiencia, a quién le estáis transmitiendo el mensaje. ¿Tiene una edad que es acorde al discurso que estamos montando o los intereses de esta audiencia son acordes a lo que nosotros estamos contando? Todo esto viene porque, imaginaos, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que yo soy catedrático de econometría avanzada en la Universidad Pompeu Fabra, ¿vale? Y entonces tengo que dar una charla a niños de primaria o de la ESO. Pues, como vosotros podéis comprender, no voy a dar la misma charla a niños de la ESO, niños de primaria, que a niños que estén en el doctorado, ¿no? Entonces, pues voy a tener un nivel técnico y un lenguaje y una forma de dirigirme al público muy distinta que si fuera a un público más experto o menos experto. Entonces, todo eso son cosas que tenéis que tener en cuenta. No solo para que llegue bien el mensaje, sino para saber cómo tenéis que intentar captar la atención de la audiencia. Porque, por ejemplo, cuando digo que tenéis, ahí donde pone otros, tenéis que tener en cuenta la hora o el auditorio. Cuando digo esto, no es lo mismo que deis el discurso en un auditorio lleno de gente de forma presencial a que lo deis como lo vais a dar a través de una pantalla de un ordenador. Entonces, en este caso, si estuvierais delante de una audiencia, os diréis que tenéis que establecer contacto visual con toda la audiencia e intentar mirar a todo el auditorio. Pero, en este caso, estáis detrás de una pantalla. Entonces, tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante que es mirar a la cámara. Justo al puntito negro. No mirar a la pantalla. No mirar a los ojos de verdad en la pantalla. No, no, no. Hay que mirar a la cámara. Porque si no, no va a parecer que os estáis mirando a los ojos. Yo ahora estoy mirando a los ojos porque miro directamente a la cámara. Entonces, son cosas que tenéis que tener en cuenta cuando estáis construyendo el discurso. Para luego ejecutarlo de forma cobrente. Perfecto. Luego pasamos a la estructura. En cuanto a la estructura, os voy a decir dos cosas así simples. Bueno, un pequeño inciso, un pequeño paréntesis. Todas las cosas que yo os diga aquí, no tenéis por qué seguir la reja tabla. O sea, al final son cosas que no han funcionado pero que no tienen por qué funcionar a vosotros. Entonces, hacedlo si os sirve. O sea, si creéis que os sirve, perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Entonces, sigamos. ¿Sí? José, perdóname te corto una cosa. Creo que ha debido a algún problema con las diapositivas. Y sigue la primera diapositiva. Se han debido de congelar o algo del estilo. Ay, vale. ¿Ahora? ¿No? ¿No se soluciona? Parece que no. A lo mejor dejando de compartir y volviendo a compartir funciona. Esos son los problemas del directo. No pasa nada. A ver si ahora... Bueno, para los que se han unido nuevo, un pequeño inciso. Está todo grabado, así que lo podréis ver después. Y nada, que prosiga el socio de Convexa. Gracias. O sea, ¿lo estáis viendo ahora bien? No, no se ve. No, no estás compartiendo ahora. No, sigue sin pensar. Sí, sí. Comparto yo y podemos ver si funciona. A ver, a ver, vamos a ver. Bueno, si no, no pasa nada. Lo puedo hacer sin la presentación. No hay ningún problema. ¿Ahora se oye ya? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, intento ponerlo en pantalla completa. ¿Se sigue viendo? Sí. ¿Si paso también? No, no se ve cuando presentas. Si no, hazlo directamente del menú. Lo dejo así sin presentar y ya está. Y así no perdemos más tiempo. Nada, básicamente, bueno, tenéis aquí las diapositivas. Y estábamos hablando, por coger un poco el hilo de nuevo, estábamos hablando de qué se tiene que tener en cuenta a la hora de construir el discurso. Entonces, bueno, ahora lo podéis ver mucho más esquemático, las tres partes de las que os estaba hablando. Factores externos, la estructura y, bueno, este dilemita que existe siempre entre si se debe escribir o no se debe escribir el discurso. Que ahora veremos unos tips para ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, los factores externos, lo que os he comentado, si existe alguna duda ahora me la preguntéis sin ningún problema. Y lo que os he estado hablando de la estructura. Entonces, pasamos a la estructura. ¿Qué quiero decir con estructura? Pues tenéis que tener en cuenta dos cosas, ¿vale? Fundamental. En primer lugar, tenéis que tener un único objetivo en todo vuestro discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto no quiero decir que solo podéis venderme una idea o solo podéis contar una idea. No, no, no. Es que al final de toda la ponencia tiene que haber un hilo conductor, una cosa, que sea la que diga, este es el objetivo de esta ponencia. Sea persuadir, sea estar a favor de algo, en contra de algo, por ejemplo. Si yo quiero dar un discurso sobre que se debe suprimir la prisión permanente revisable del ordenamiento jurídico, y yo estoy a favor, el objetivo de mi discurso es persuadir sobre que hay que derogar la prisión permanente revisable. Entonces, yo puedo dar muchos argumentos, puedo dar siete argumentos, todos los que yo quiera. Tampoco es buena idea hacer aquí un discurso larguísimo, porque si lo bueno es si es breve, dos veces bueno. Pero el caso está en que al final yo tengo claro cuál es el objetivo. Pues ya sea persuadir, ya sea emocionar, ya sea hacer que la gente tenga miedo, cualquier cosa, pero tenéis que tenerlo muy claro. Y si lo hacéis con un único mensaje y eso guía todo el discurso, mucho mejor. Y luego una cosa muy importante es tener una estructura ordenada y bien definida. Y esto es muchas veces lo que delimita qué es un discurso excedente, de qué es un discurso que no se entiende, donde el mensaje no llega al receptor. Si os dijais, yo estoy todo el rato intentando, bueno, ahora que se me ha fastidiado la presentación, igual no ha sido tan efectivo, pero estoy todo el rato intentando poner una estructura. Por ejemplo, decir, vale, en qué tener en cuenta al construir un discurso, voy a hablaros de tres cosas. Entonces digo, factores externos, estructuras, escribir, no escribir. Esto no solo ayuda a que vosotros vayáis entendiendo qué es lo que os estoy diciendo, sino que además si yo en cualquier momento me pierdo, como yo he hecho unos esquemas como estos, en los que voy mirando cuáles son los puntos claves que tengo que ir tratando, yo nunca me voy a perder. Entonces el miedo este que existe muchas veces de, ay, es que a ver si me quedo en blanco. Bueno, te puedes quedar en blanco, pero siempre tienes la estructura del discurso en tu cabeza y la audiencia la tiene también en su cabeza y siempre puedes volver ahí de forma muy sencilla. Y luego llegamos a la última parte de esta primera parte. ¿Se debe escribir o no se debe escribir el discurso? Bueno, esto no va tan bien por, o sea, esto no va tanto por lo de escribir o no escribir en sí, sino por leer o no leer. Y es que uno de los problemas, uno de los grandes problemas que existen en los discursos es que no se establezca contacto visual con la audiencia porque se recurra mucho a esto de leer el discurso. Entonces, una solución puede ser directamente no escribirse el discurso, ya que si no tienes todo escrito, no tienes por, o sea, no tiendes tanto a que cuando miras el papel de apoyo, leas todo. Esto no quiere decir que os estoy diciendo no escribáis nada, no, no. Obviamente recomiendo que tengáis un esquema donde pongáis los puntos claves o las cosas, las ideas que tengáis que transmitir o incluso el orden en el que vais a intervenir en el discurso, pero así vais razonando. Entonces, si os creáis un esquema, practicáis sobre este esquema y practicáis y practicáis y practicáis, cuando llegáis al discurso sabéis cuáles son las partes y no tenéis que recurrir a leer. No obstante, si os sirve escribir el discurso, podéis escribirlo sin ningún problema. La cosa está en que intentad no leerlo, porque al final está ahí en unos pocos minutos que tenéis que conectar con la audiencia, que tenéis que transmitir todo lo que tenéis que transmitir y leer hace que se pierda mucho. Entonces, es importante que intentéis no leer. Pasamos a la siguiente parte, que es, bueno, algunos tips sobre cómo llevamos a cabo el discurso. Bueno, recojo y empiezo por la última parte, el último punto este que pone no leer, ¿vale? Aunque me desestructuro un poco y, bueno, ya he dicho que no está bien, pero, bueno, me va a permitir el lujo de hacerlo. Básicamente, ya os lo he dicho, no leáis. Ni siquiera os pongáis esto de ponerse un papel al lado o un Word pequeñito ahí pegado a la cámara para intentar ir leyéndolo y que no se nota, no se nota. Sí se nota. Se nota, sobre todo, no solo en la vista, en que no estáis prestando tanta atención al público, sino, además, el mensaje no queda tan hilado. Aunque no digáis exactamente lo que tengáis pensado decir, porque es muy difícil que digáis exactamente lo que teníais pensado decir, va a quedar mucho mejor si hacéis un discurso natural, en donde la idea va influyendo y podéis equivocaros y no pasa nada, pero al menos no queda como algo leído y forzado. Luego, volvamos de nuevo al primer punto, aquí, tener el objetivo del discurso presente. Ya lo habéis hecho al escribirlo y al montarlo, pero hacerlo también, tenerlo presente también cuando lo pongáis. Si lo que queréis hacer es emocionar, pues tenéis que utilizar recursos y vocablos y técnicas que os permitan emocionar. Un lenguaje que conectéis con la audiencia, pero de una forma emotiva. O si queréis enfadar, pues tenéis que mostrarlo en vuestros rasgos, ¿no? Tenéis que ser mucho más, no contundentes, pero más fuertes en lo que decir. O si queréis persuadir, pues igual tenéis que hacer otras técnicas. En fin, que tengáis claro cuál es el objetivo a la hora de poner vuestro discurso. Y luego, dos elementos fundamentales. Tanto el uso correcto del lenguaje verbal, como el uso correcto del lenguaje no verbal. Entonces, en cuanto al uso del lenguaje verbal, al final, el lenguaje verbal es lo que os permite unir lo que estáis diciendo, o sea, lo que habéis planteado en el papel y lo que tenéis en vuestro cerebro, y sacarlo fuera. ¿Vale? Y sacarlo fuera e intentar enfocarlo hacia el audiente. Entonces tenéis que tener cuidado y cuidar la dicción, el tono de voz, no ser monótono. Si os imagináis que estuviera yo todo el rato, ¿cómo llevamos a cabo el discurso? Tener el objetivo del discurso presente, emocionar, enfadar, persuadir, leyendo, y todo monótono, pues nadie me escucharía. Bueno, espero que me estéis escuchando. Pero al final, si tengo una correcta edición, un tono de voz correcto, hago énfasis. Sí, las cosas que tienen más importancia, y me muestro natural, no de forma esforzada, va a tener mucho más fuerza. Y el tema de los silencios, aunque luego lo hablaremos en el tema de cómo potenciar la comunicación, es una cosa fundamental. Hay un proverbio, o bueno, una frase que no sé quién la dijo, podéis buscarlo por ahí, pero dice que comunica, habla, solo si lo que tienes que decir es más bello que el silencio. Y es que muchas veces el silencio dice mucho más que estar rellenando el espacio. O habréis fijado, muchas veces tendemos a rellenar los momentos en los que no sabemos qué decir con E, o nos ponemos a hacer cosas creadas. No, 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 tenéis un problema en hacer un silencio. No solo para que conecte la audiencia con vosotros, sino también para mostrar seguridad, firmeza, y una cosa que es fundamental, y es que estáis vosotros controlando el tiempo, y que no hay nada de malo en que haya silencio y pausa en lo que estáis diciendo, para que la gente procese aquello que estáis diciendo. Y luego, el uso del lenguaje no verbal, sin ser excesivo. Tenéis que mover las manos, tenéis que intentar comunicar con vuestro cuerpo, mostraros seguro que vuestra cara no muestre lo contrario de vuestro discurso. Si estáis intentando emocionar a alguien, o crearle miedo, y vosotros estáis riendo, bueno, pues igual le dais miedo, pero la cosa está en que tiene que ir todo acorde, ¿no? Y esto tenéis que pensarlo sobre todo a la hora de practicar el discurso. Pasamos a la siguiente fase, a la siguiente parte, más bien dicho. ¿Cuáles son técnicas para potenciar la comunicación? Bueno, antes de profundizar, ¿hasta este momento tenéis alguna cuestión que queráis decirme ahora mismo? Si queréis esperar al final, no hay ningún problema. Bueno, pues esperamos al final, si os parece bien. Bueno, esto de técnicas para potenciar la comunicación, al final es unos tips que pensamos nosotros, que pueden ayudaros, porque a nosotros nos han ayudado mucho, ¿vale? Entonces, hay uno que no está aquí escrito, que me parece fundamental y más en un festival de discurso, y es que tenéis que ser originales. Están muy bien todos los tips que nosotros estamos dando, todo lo que podéis ver en el libro, en discurso y tal, pero tenéis que ser originales, dadle vuestro toque, dadle vuestras ideas, ¿no? Esto es un mundillo en el que se puede improvisar mucho y se puede innovar muchísimo. Entonces, no tengáis miedo en innovar y en probar cosas nuevas que obtengan al final vuestro toque personal, ¿vale? Dicho esto, vamos al siguiente punto. El tema de los inicios cautivantes y los finales contundentes. ¿Qué queremos deciros con esto? Inicios cautivantes y finales contundentes. Bueno, esto no es más que cuando estéis preparando el discurso y cuando lo ejecutéis, prestar mucha atención al inicio y al final. Un inicio cautivante, al final lo que queremos deciros con esto es que en el inicio, el inicio va a marcar que la gente os escuche o no os escuche durante todo el tiempo que vaya a estar hablando. Entonces, si sois capaces de meteros al público en el bolsillo, no de que piense lo mismo que vosotros, sino simplemente de decir, ay, voy a escucharlo, por ejemplo, con una frase buenísima o con una historia, o con cualquier cosa que se os ocurra que pueda llamar la atención de la audiencia y meterosla en el bolsillo para decirles, oye, todo lo que te voy a decir a partir de ahora es súper importante. Así que, por favor, escúchame. Si hacéis un inicio cautivante, tenéis muchísimo ganado. Y luego un final contundente. Y con un final contundente lo que queremos decir es que, al final de todo lo que vayáis a decir, la gente se va a quedar, sobre todo, con la última idea. Se va a quedar con lo que le digáis al final. Entonces, aseguraos de que metáis algo emocionante o algo que vaya muy acorde con el mensaje que queráis transmitir, o lo que sea muy impactante y que la audiencia se emocione y que se quede con todas las fuerzas del discurso. Luego, los dos siguientes consejos para mí son fundamentales. Y ya no solo para el debate, sino para aprender cualquier cosa. Y además son dos cosas que cuestan mucho, pero que cuando las aplicas son increíbles lo que te cambian. A mí, personalmente, son las que más me han ayudado. La primera sería esta de aquí de tener autocrítica y estar abierto a la opinión de mejora. Es muy importante, sin exceso, claramente, tener autocrítica y saber juzgarse un poco a sí mismo desde un punto de vista positivo siempre. Y saber, esto no lo he hecho bien o esto podría haberlo hecho mejor. Dije mucho, eh, durante la presentación. No utilicé bien los silencios. Abusé de esto, abusé de lo otro. Y estar abierto a las opiniones del resto siempre que sean positivas. O sea, no positivas en el sentido de que sean cosas buenas, sino positivas en el sentido de que vayan a formarte, no hacer daño. Al final, tienes que estar seguro de que en la autocrítica y en las críticas constructivas del resto hay un aprendizaje increíble. Entonces, preguntarle a la gente que sabe y estar detrás de perfeccionarse uno mismo, pero siempre de un lado positivo y no tóxico. Luego, el siguiente punto, practicar, practicar, practicar. Y sobre todo, fijarse en lo mejor. No nacemos sabiendo. Entonces, es fundamental que nos fijemos en la gente que lo hace bien y que incorporemos algunas de las cosas que hace o incluso que seamos críticos con ello. Y digamos, ay, mira, esto no me gusta cómo lo hace. Lo voy a hacer yo de otra forma. Y al final, practicar, practicar y practicar porque eso va a ser fundamental. Luego, el tema de los silencios. Pues bueno, esto es algo que a mí me gusta mucho utilizar los silencios sin abusar de ellos, claramente. Pero es una herramienta muy potente porque al final no tienes por qué pegar un grito para que la gente te escuche. Un silencio llama a lo mejor mucho más. Si yo estoy hablando y de repente me callo, pues seguro que alguno, si no está conectando, dice, ay, ¿se has callado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y entonces conecta. Entonces, al final es una técnica que, oye, puede ayudaros bastante. Y luego, otra técnica que puede ayudaros, o no, ya os digo, podéis incorporarla o no, es el tema del storytelling. Storytelling es una herramienta que puede serviros mucho porque, por ejemplo, es, al final es hacer del discurso un relato. La gente, o incorporar, aparte del discurso, relatos o cosas en forma de historia que puedan hacer que la gente se intrigue o que la gente conecte mucho más. Al final, si nosotros prestamos mucha atención a la historia, sean de la forma que sean. Entonces, si conseguimos que nuestro mensaje le llegue al público en forma de historia, pues va a ser increíble porque la gente se va a cautivar, se va a emocionar, va a conectar. Y no tenéis por qué hacerlo solo inventado. Puede ser una parte de la historia o cuento o cualquier cosa, al final, que os permita hacerlo como de forma de relato y de forma que la audiencia conecte muchísimo. Pero ya os digo, todo esto, al final, son cosas que podéis incorporar o no. Entonces, hay veces que se han de incorporar, veces que no, veces que podéis. Y al final tenéis que hacer todas estas técnicas vuestras y buscar lo que os funciona a vosotros. No porque nosotros digamos, a mí me ha funcionado utilizar los silencios. Oye, pues igual a ti te funciona más alzar y bajar la voz o utilizar golpes de efecto, ¿no? Por ejemplo, si yo he llegado a una presentación y empiezo, cojo un folio y lo enseño y hago... Pues crea un momento que la gente dice, usted, ¿qué hace? Pues ya me estáis escuchando, ya me estáis atendiendo, porque he hecho algo que nadie se ha esperado. Entonces, al final, pues buscar la forma de conectar con la audiencia y, sobre todo, hacer que la diferencia que existe entre aquello que vosotros queréis transmitir y aquello que llega sea lo mismo posible, sea muy pequeño. Así que buscad lo que os funcione y, bueno, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis compartir, lo que sea, que estamos completamente abiertos a que nos digáis. Sí, hay una pregunta de Boujana. Si puedo activarte el micro y hacerle la pregunta directamente. Sí, por supuesto. Durante la presentación mencionó técnicas para persuadir. ¿Podría mencionar algunas, por favor? Claro. Mire, por ejemplo, a la hora de persuadir, al final, lo que tú buscas es que el discurso o las ideas que tú tienes convenzan a la que tú. Entonces, al menos desde mi punto de vista, lo que a mí me ha funcionado siempre, tanto en los discursos como en el debate, etc., es buscar un equilibrio grande entre la persuasión de forma, o sea, de los recursos que yo utilizo para persuadirte, es decir, mirarte a los ojos, lo que es técnica de oratoria en sí, ¿vale? Y luego otra parte muy, muy, muy importante, que es cuidar mucho la argumentación de lo que dices. Al final, no es lo mismo que yo intente convencerte de, por ejemplo, volviendo al ejemplo de antes de la prisión permanente revisable, de que hay que derogar la prisión permanente revisable, porque sí, porque de verdad que te garantizo que es una cosa malísima tal, a que yo te diga, no, es que con la prisión permanente revisable podría ser a lo mejor inconstitucional por esto, esto, esto y esto. Entonces, no es solo que sea incisivo, que habléis intentando hacer golpes de efecto, intentando recalcar muchas determinadas cosas, sino que intentéis argumentar. Hay muchos métodos para argumentar, uno de los más famosos es el método ARE, ¿vale? No vamos a precisar mucho, pero al final tú haces una afirmación, un razonamiento, y lo sostentas en un evidente. Por ejemplo, se debe derogar la prisión permanente revisable porque considero que es inconstitucional. Esa es mi afirmación, ¿vale? Y ahora digo, bueno, considero que es inconstitucional porque la pena no está determinada del todo. Ese es el razonamiento. Y ahora, para demostrarte que la pena no está determinada del todo, pues te enseño la ley en la que dice que la pena será revisable a los 25 años, pero puede alargarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, si tienes que quedarte con una frase de todo lo que he dicho, es un balance entre aquello que te va a permitir conectar y transmitir lo que dice y que la construcción de ese mensaje esté bien atada y tenga claramente un sentido. No sé si te ha ayudado. Sí, muchísimas gracias. Nada, sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Lo que queráis, en serio, vamos, podéis preguntarme sin ningún problema. Y si queréis, mientras pensáis las preguntas, os comparto un segundo de nuevo la presentación porque hemos seleccionado unos cuantos recursos que pueden ser útiles para que veáis si tenéis ganas de inspiraros o, bueno, estáis en casa y decís, bueno, venga, quiero prepararme un poquito. Entonces, nada, son tres discursos, bueno, tres vídeos, dos discursos y un discurso sobre cómo preparar charlas. Entonces, la primera es una charla de Martin Luther King, el famoso discurso de I have a dream. Podéis verlo, vamos, si ponéis lo negro, lo que está escrito en negro, sale en YouTube, seguro. Si no, pues os mando la presentación o lo comparten ellos sin ningún problema. El siguiente es un discurso de Antonio Garrillo-Polker, los premios ejecutivos, que la verdad que está súper bien. Os recomiendo mucho que lo veáis. Y el último, pues, es un vídeo de Javier Deladio, además uno de los organizadores del evento, que se haga cuenta cómo preparar y cómo escenificar charlas y puede ser bastante útil. Así que, nada, si tenéis alguna pregunta más. Bueno, pues, creo que no es la pregunta. Nada, solo una cosa, si necesitáis cualquier cosa o os surge cualquier duda o queréis aclarar algo o lo que sea, podéis escribirme, le pedí a la organización en nuestros correos y os lo facilitan sin, vamos, estaremos abiertos a cualquier cosa que necesiten. Creo que había una pregunta de Isaac Sánchez, no estoy seguro. Bueno, se ve que parece que ha levantado la mano, pero luego la ha vuelto. Vale, no hay problema. Pues nada, pues agradeceros a los dos socios de Conexa por darnos esta pequeña presentación de tips de oratoria. Y, bueno, vuestra historia os precede. Entre ellas, mejor orador en el Torneo Nacional de Debate Escolar CDU, equipo campeón del Torneo de Debate Económico de Almería, subcampeón del Torneo Nacional de Debate Económico, mejor orador del Consejo de Seguridad, premio mejor orador del Torneo Nacional de Debate. Bueno, la lista es interminable, así que… No, no, nada, nada. Nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y eso, cualquier cosa que necesitéis, sin ningún problema, tanto Béjar, Víctor, yo, estaremos encantados de ayudaros. Así que nada, muchas gracias por invitarme. Nada, a vosotros. Muchísimas gracias. Y, bueno, si alguien tiene una pregunta del funcionamiento, que no hemos referido a Andrés y yo al principio, pues cualquier tipo… Bueno, creo que se han activado la cámara sin quedar, así que no pasa nada. Bueno, cualquier tipo de pregunta que tengáis, nada, del funcionamiento del festival, podéis preguntar a organización. De todas maneras, os voy a dejar en el chat el link de la página web del evento, donde podéis encontrar toda la información relevante y donde iremos actualizando todo. Lo pego en el chat, el link. Vale, ahí está, ahí está puesto. Y ahí podéis encontrar toda la información que queráis. No sé si tenéis alguna pregunta sobre la Toria o sobre el funcionamiento, si la tenéis hacerla ahora o… Mientras tanto, simplemente para los que hayan entrado, bueno, ahora, un momentillo, ahora le aceptamos la pregunta, pero si alguien ha entrado durante la intervención de José Casanova, simplemente que sepáis que esto va a estar grabado y vais a poder ver tanto los comentarios de técnicos que hemos hecho al principio como su intervención completa. Y ahora, si tiene una pregunta, Juan María, ¿puede ser? Sí, correcto. Buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Quería daros las gracias por preparar este festival, ya sea la segunda edición, de Discurso Nicolás Salmerón. Nosotros somos un grupo de alumnos del Instituto Español Juan Ramón Jiménez de Casablanca, Marruecos. Y lo que sí me gustaría, o necesitaría más bien, es que me enviéis lo más rápido posible el horario para nosotros a nivel de centro, porque como no es una clase entera, sino que tendremos que ir picoteando distintas asignaturas, porque los alumnos tendrán que ir saliendo y entrando de clase, porque todo el día no pueden estar dedicados al festival. Entonces, a ver si lo antes posible, por correo electrónico cuando podáis, mandarme el horario más o menos, para yo comunicarlo a dirección y establecer la ubicación y los medios que van a utilizar. Por supuesto. Entre mañana y pasado les subiremos todo el horario. Lo subiremos a la página web y a su vez lo enviaremos por los correos. Y reiterar nuestro agradecimiento en nombre de todo el alumnado y yo en nombre como profesor, reiterar el agradecimiento y el esfuerzo como alumnos que soy de un festival, de un evento de esta categoría, que lo que hace es engrandecer la educación, la enseñanza y a vosotros mismos como alumnos. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Vale, pues si no hay ninguna otra pregunta, aquí termina esta sesión de formación o de pequeños tips de oratoria que os han dado. Y nada, recordaros que está todo grabado y que lo podréis encontrar en el canal de YouTube del Club de Debate Nicolás Salmerón. Ahí podréis encontrar todo este vídeo para en caso de que no hayáis podido verlo o pasarlo a vuestros compañeros que participan. Y nada, agradeceros a todos estar aquí, sobre todo a las 40 personas que habéis estado escuchando esta sesión. Y nada, por mi parte, nada, ¿alguna cosa que añadir? A ver, pregunta de Zara. Vale, creo que ha levantado la mano sin querer, así que ya está. Lo siento, fue sin querer. Vale, nada, nada, no pasa nada. Antes de terminar, por si acaso ha quedado alguna duda o queréis saber algún truco más de oratoria, algún recurso más, hemos dejado el correo conexa.oratoria.gmail.com, con dos n's, conexa, para cualquier duda que queráis hacer, por ahí os vamos a responder. Las tres personas que somos estamos accesibles, así que responderemos en cuanto antes. Perfecto, pues ya está, agradecemos mucho esta sesión de formación y están preguntando si podrían compartir el PowerPoint. Sí, dicen que sí, que no hay problema, así que ya está. Vale, pues lo enviaremos por el correo, también con toda la información relevante del evento. Pues ya está. Vale, si os parece. Vale, vale, sí, sí, por supuesto. Y aprovecho ya que están preguntando algunos por el horario, porque en realidad el de la fase digital sí que lo tenemos en una foto. Creo que se me había cortado. Aprovecho también, nos paso el horario, por aquí también por la conversación, en una fotillo, aunque lo publicaremos en la página web, pero por si queréis ir planificándolo, como primicia de haber estado aquí en esta reunión, pues ya lo tenéis. Sí, y otra pequeña noticia en la final, que sabéis que tiene lugar el 2 de abril. Y bueno, los ocho finalistas, aparte de tener todos los gastos pagados a Madrid, va a haber premios, entre ellos, por el hecho de ya ser finalistas, tendréis un iPad de Apple a cada uno, así como distintos cursos de oratoria, de jueces de debate, y tendréis la posibilidad de optar a una beca de un grado de la Camil José Cela, del 100% de la matrícula del primer año, siempre con la condición de que el segundo año estéis. Y nada, también habrán distintas charlas de gente importante del Instituto Cervantes, y bueno, alguna sorpresa que habrá también en la inauguración de un miembro bastante importante de nuestro sistema español, pero bueno, en la final, una vez se anuncie el 8 finalista, ya diremos qué persona es, y nada, agradeceros a toda la participación al evento. No puedo compartir eso, perdón, pero bueno, o lo pasan ellos, o si no, o nos escribí a Conexa y nosotros todos lo pasamos. Perfecto, pues nada, ya está, aquí termina la reunión y esperamos a todos el 22, así que muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Pues me gustaría deciros que, me gustaría daros las gracias, y nada, encantada, soy Sara. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. El horario tampoco me deja subirla, así que simplemente estará colgado en la página web. Vale, perfecto. Pues sí, podéis ir abandonando la sesión. Gracias. 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 Gracias.